¿Qué clase de cable interdimensional de Rick y Morty fue el episodio 9? ¿Estamos ante el episodio más oscuro de toda la serie? Acompáñanos a revisar el capítulo en nuestro ya clásico análisis y curiosidades. Es el momento de ir por una refrescante Slur Zero. Busca un tazón de Poblars, ponte cómodo y disfruta del video. Si te gustan los videos del canal y has seguido semana a semana los análisis, curiosidades y referencias de la temporada 11 de Futurama, por favor déjanos un like, eso nos motiva mucho a seguir creando contenido entretenido para ustedes. También recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El episodio 10 será el último de esta primera mitad y hasta el momento no sabemos cuándo regresará la serie con su segunda parte. Pero mientras tanto, estaremos analizando y comentando cada capítulo de la temporada 7 de Rick y Morty, que no tarda en estrenarse y seguro es algo que vas a querer ver. El título del episodio en inglés es The Prince and the Product, el príncipe y el producto, e inicia con la tripulación en su lugar habitual de trabajo. Hay una caja adornada en medio del lugar y Hermes dice que la deben llevar al rey del espacio. Fry se sorprende y comenta que es su oportunidad para denigrarse ante un rey. Recordemos que no es la primera vez que Fry se ve envuelto en una trama con la realeza. En el episodio titulado Mis Tres Soles, la tripulación visita el planeta Trisol para entregarle un paquete al emperador. Al ser un planeta con tres soles, la temperatura alcanzaba niveles muy altos, por lo que Fry, muy sediento, termina bebiéndose al emperador que se encontraba descansando dentro de una botella. La caja contenía un cuadro del retrato de la esposa del rey del espacio, pero hecho de macarrones. Este cuadro y la reina podrían ser una referencia a los retratos de la reina Isabel II, sobre todo porque el Reino Unido encaja muy bien con la referencia a Juego de Tronos que veremos más adelante. Fry y Lila cuelgan el cuadro por orden del rey, pero Fry no puede levantarlo porque tiene ciática de la temprana edad. Este es un chiste bastante realista. Se sabe que el problema de la ciática empieza generalmente a partir de los 55 años. Sin embargo, ahora es más común que muchos jóvenes padezcan este problema. Esto se debe a muchos factores, entre ellos realizar trabajos donde permanezcan sentados durante mucho tiempo. La obesidad también es un punto en contra. El sedentarismo en general y la falta de ejercicio en los más jóvenes podría generar problemas en el nervio ciático. Dolor que va desde la espalda baja hasta las piernas. De pronto aparece el príncipe y de la nada Lila queda perdidamente enamorada de él. Y le comentan a todos que van a casarse después de 30 minutos de haberse conocido. Fry se tira al piso y empieza a llorar revelando lo patético que es cuando no está con Lila. Aquí sale a relucir de nuevo uno de los temas de fondo de Futurama. El deseo de Fry por conquistar a Lila. A lo largo de la serie hemos visto como Fry ha evolucionado y también vimos como los sentimientos de Lila hacia Fry cambiaron rotundamente. En la primera temporada Fry era un perdedor que vivía en el closet de Vendor y no tenía nada que ofrecer a Lila, aparentemente. Pero a medida que los episodios transcurrían, los detalles, los parásitos y tal vez los muchos rechazos hicieron que Lila cediera. Pero cuando la vuelve a perder, Fry vuelve a ser ese niño de la temporada 1. Sin duda alguna, Fry necesita ver al temach y dejar de ser un simp. Es aquí donde empieza lo bueno y el episodio da un giro de 180 grados para enseñarnos tres diferentes comerciales. Cada uno con una historia diferente y quizá más aterradora que la anterior. De hecho, Futurama empezó a realizar episodios de este estilo desde el clásico Antología de Interés número 1. Donde el profesor inventa una máquina que te muestra a breves minutos de una posible realidad cuando le haces la pregunta ¿Qué pasaría si…? Esta clase de historias fuera del canon de la serie se volvieron populares entre los fanáticos, ya que eran tramas frescas que daban un respiro a la historia principal. Esto fue todavía más allá en el episodio Reencarnación, donde muestran diferentes historias con diferentes estilos de animación, parodiando clásicos como el estilo de animación de Fleischer Studios en los años 40, un videojuego arcade de 8 bits y un último estilo anime, mezclando clásicos como Voltron, Robotech, Sailor Moon y Meteoro. El primer comercial es sobre los Windows, donde todo el mundo y los personajes son juguetes de cuerda. Resulta que el resorte de Frye está muy desgastado y le queda poco tiempo de vida. Al parecer, los mil años que estuvo congelado hicieron que su resorte se desgastara lentamente. Aquí volvemos a ver al hombre del laboratorio de criogenia, que saluda a los descongelados con su clásica frase… Vendor se pone triste ya que su mejor amigo está por morir, así que buscan ayuda en la religión de robots. Aquí el robot predicador les explica que después de la muerte te elevas y vuelas por todo el cielo. Esto lo dice para calmar el temor a la mortalidad, haciendo referencia a cómo las religiones muchas veces te venden la idea del paraíso y una vida llena de abundancia, siempre y cuando deposites tu diezmo cada domingo. No todas las religiones, solo para aclarar. Y como siempre en Futurama, cuando la religión no puede salvarte, acudes a una gurú. La tripulación sube a la montaña, pero en el camino Frye no puede más y muere. Vendor lo resucita, pero él pierde la vida al intentarlo. Después Frye encuentra a la gurú para preguntarle qué pasará con Vendor después de la muerte. El personaje de la gurú ya es muy recurrente. Tuvo un papel importante en el episodio 7, Rabia contra la vacuna, donde ayuda a Hermes. Apareció por primera vez en el episodio Buenos Muchachos, donde Vendor se pierde en el infinito espacio y Frye acude a diferentes religiones para encontrarlo, entre ellas a la gurú, donde ahora vuelve a preguntarle sobre el robot, volviendo a recordar clásicos episodios. Al final Vendor reencarna en un avión que termina destruyéndose. Este corto muy corto aborda temas como la creencia en la reencarnación y la fe en la vida eterna después de la muerte. Pero dejando eso de lado, si alguna vez sacan juguetes de cuerda de Futurama, sin duda los compraría. ¿Y qué me dices tú? Después volvemos a la historia central, donde el rey no quiere que su hijo se case con Lila, ya que ella es solo una plebeya espacial. Frye al ver a Lila triste, se interpone y resalta sus cualidades. El rey no permite este atrevimiento y lo reta a un duelo. Inmediatamente pasamos al segundo corto, que en mi humilde opinión es el mejor de todos. El segundo comercial es una clara referencia a Hot Wheels, los famosísimos juguetes a escala de automóviles de Mattel. Que a día de hoy son más que simples juguetes, pues es parte de la cultura popular, llegando a ser coleccionables y expandiendo su franquicia a todos los rincones posibles. El mundo es básicamente las pistas de carreras originales de los Hot Wheels, con ese color naranja característico de los primeros modelos. La tripulación de Rueditas debe entregar una pista en Saturno, pero deben dejar a alguien, ya que en el transbordador solo caben seis. Y sin pensarlo, todos deciden que Soidberg tiene que quedarse. El doctor no sabe por qué siempre lo rechazan. En el canon de la serie, el doctor Soidberg siempre ha sido maltratado, aunque hubo ocasiones donde la tripulación lo ayudó a cumplir sus sueños. Como por ejemplo en el episodio ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado? Donde todos viajan al planeta natal de Soidberg para ayudarlo a encontrar pareja. Sin embargo, en definitiva, los trabajadores de Planet Express siempre trataron mal al doctor, aunque a él no parecía importarle tanto. O tal vez sí. Nadie de nosotros es normal, y eso es lo que nos hace grandiosos, como el doctor Soidberg, es un monstruo raro que huele como si comiera basura, ni lo hace. Es verdad. En las noticias informan que muchos autos han muerto, porque vieron un video extraño que se transmite por internet. Este video no es más que una referencia a la cinta de terror sobrenatural de Ring, o el aro en Latinoamérica. La trama gira en torno a una periodista que debe evitar morir, y descubrir el enigma de una cinta, que una vez que la hayas visto, alguien te llama para decirte que te quedan solo 7 días de vida. El video que muestran en el noticiero es una parodia a la cinta de The Ring. Incluso aparece el pozo del que sales a Mara antes de asesinarte. Inmediatamente llaman a Amy de un número con el triple 6, asociado claramente al diablo. Le dicen que su garantía ha expirado y debe acercarse a renovarla. Es ahí donde se dirige a un taller automotriz, donde la despedazan. Así van cayendo Vry y Lila, para luego pasar a Bender. Pero el profesor y Hermes deciden seguirlo para ver por qué todos están desapareciendo. Como siempre, dejan a Soidberg de lado. Luego de que el profesor y Bender mueren, Hermes descubre quién estaba detrás de todo. Se trataba nada menos que de la langosta rosada a quien siempre trataban mal. El Dr. Soidberg asesinó a todos sus amigos y luego se trasplantó partes de cada trabajador de Planet Express. Excepto de Scruffy, formando un horrendo Frankenstein automóvil. Este corto es sin duda de lo más oscuro que ha hecho Futurama. Porque todo el tiempo, y quizá tú también, estuve imaginando a los personajes humanos siendo asesinados y luego siendo parte de Soidberg. Es un tema que podría funcionar tan bien con los personajes originales. Y nos hace pensar en lo malvado que puede llegar a ser el Doctor. El episodio principal regresa y nos muestran a Vry a punto de pelear contra el Rey del Espacio. Este estilo de pelea es una referencia al juicio por combate. En la Edad Media Europea era la forma en la que resolvían acusaciones cuando no había testigos o una confesión. Se hizo conocida en la cultura popular cuando la exitosa serie Juego de Tronos la presentó en sus capítulos. Siendo el más impactante de todos, la batalla entre la montaña y Oberyn Martell. Dando como resultado la épica escena de la plasta cráneos. Los combatientes montan a un Lamasu. Que en la mitología mesopotámica fueron considerados una divinidad protectora. Poseen un cuerpo de león o toro, alas de águila y una cabeza de hombre. Lila se ofrece como campeona en lugar de Vry, ya que este no sabe pelear. Los campeones sacan sus lanzas, que son sables de luz de la saga Star Wars, y se enfrentan. Al final Lila gana, pero se revela que asesinó al príncipe. Pues el Rey también eligió a su campeón, a su propio hijo. Esta mezcla de lo medieval con lo futurista de Star Wars recuerda un poco al video hecho por un fan. Del combate entre Arya y Bri and the Thar. Donde con la magia de la edición, transformaron las espadas de acero en sables de luz. Seguidamente todo se corta y obtenemos el último comercial de juguetes, los patitos de Ule. Fue imposible no pensar en los Simpsons cuando vemos a Fry, Amy y el profesor como patitos. Con el característico color amarillo de los Simpsons, y claro, el estilo de dibujo que es el mismo, ya que son ambas obras de Matt Grenin. Esto luce mejor cuando escuchamos al profesor con la voz de Humberto Vélez. Mismo que le da voz a Homero en español latino, parece que escuchamos a un Homero Simpson en su vejez. No confío en estos desagradables maleantes, cambiemos nuestras armas por tabaco y vámonos de aquí. La tripulación de patitos se dispone a realizar una expedición por el mar, ya que al filestilo de la Europa medieval, creen que solo hay agua hasta el fin del mundo, y luego solo te caes o mueres. Se adentran en las profundidades del océano hasta que dan con tierra, donde Hermes, Lila, Bender y Scrappy viven en forma de los famosos huevos sorpresas de juguete. Los patos y huevos se reúnen para conocerse, y estos últimos les brindan un pavo pato, haciendo recordar al pavo yato que apareció en el episodio 6 de lo que hiciste la próxima Navidad. Por culpa del amor entre un patito fry y un huevito lila, se produce una guerra entre ambas civilizaciones, llevando a una masacre total de casi todos los habitantes. Aunque al final, del amor nace en un patito lila y un huevito fry. Y así termina el último corto, representando tal vez lo que fue la invasión y masacre europea en América. Por cierto, quiere unos huevulones de regalo. El episodio termina y nos enteramos que Lila solo estaba enamorada del príncipe porque estaba bajo los efectos de un hechizo. El capítulo 9 fue innovador y un poco oscuro en la mitad. Como siempre, Futurama tratando de presentar diferentes estilos de animación y formas de contar historias. Esto también nos recuerda como Rick y Morty hizo un episodio donde experimentó con diferentes versiones y estilos de personajes. El episodio de los clones de la temporada 5 incluso terminó con una versión de marionetas de la familia Smith. En conclusión, los tres cortos relatan la muerte de diferentes maneras, recordándonos tal vez que es un tema que debemos enfrentar y dejar de temer. Quizá en la historia de fondo estuvo de más en el episodio, y tranquilamente los comerciales podían funcionar solos, y hasta daba la posibilidad de incluir un cuarto. Ahora queremos leer sus opiniones y comentarios. ¿Encontraste otras curiosidades o referencias en el episodio? ¿Qué te pareció en general? No te vayas sin comentar. Nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo desde el año 3000. ¡Suscríbete al canal!